Música Al fin, al fin, al fin un oro en este campeonato que lo trabajamos mucho Creo que desde los Juegos Olímpicos estaba buscándolo, buscándolo y lo logramos ahora Orgullosa, feliz de poder entregar esta medalla a mi país, Venezuela, la primera en la historia Y yo sé que la deben estar celebrando como yo Música La verdad que gracias por todo el apoyo, por todo Y bueno, a celebrar la medalla de oro mundial Música 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 Música